Las tarjetas de crédito es la mayor trampa que usan los bancos para mantener a las personas esclavizadas. Quédate hasta el final del vídeo, para evitar caer tú también en esta trampa. Te pondré en contexto. Mucho antes de que existieran las tarjetas de débito y crédito, existió algo llamado las tarjetas de compra. El origen de las tarjetas de compra se remonta a 1949. Frank X. McNamara tuvo una visión que cambiaría la forma en que las personas interactúan con su dinero. Fundó el Diners Club, un concepto revolucionario en su época. La tarjeta Diners Club permitía a sus titulares cenar en restaurantes y pagar la cuenta al final del mes. En esencia, era una forma temprana de crédito, pero con un alcance muy limitado en comparación con las tarjetas de crédito modernas. El Diners Club no se considera una tarjeta de crédito en el sentido tradicional, ya que los titulares tenían la responsabilidad de pagar el saldo completo al final del mes. A pesar de esta limitación, su éxito inicial demostró que existía un deseo de mayor comodidad en las transacciones financieras. Este éxito sentó las bases para futuros desarrollos en el mundo de las tarjetas de pago. A medida que las tarjetas de compra como el Diners Club ganaron popularidad, las instituciones financieras comenzaron a experimentar con conceptos más flexibles. La evolución hacia las tarjetas de crédito modernas fue un paso natural en esta dirección. Estas nuevas tarjetas permitían a los titulares realizar compras y diferir el pago en cuotas mensuales, lo que brindaba una mayor flexibilidad en el manejo de las finanzas personales. La característica distintiva de las tarjetas de crédito es que no se requería el pago del saldo completo al final del mes, como sucedía con las tarjetas de compra. En cambio, los titulares podían optar por pagar sólo una parte del saldo y cargar el resto para el próximo periodo. Esta flexibilidad fue bien recibida por los consumidores, ya que les permitía hacer compras importantes y pagarlas en cómodas cuotas. Sin embargo, esta conveniencia también introdujo riesgos. Si no se manejaba con responsabilidad, acumular deudas en tarjetas de crédito podía llevar a altos costos en forma de intereses. Esto marcó el inicio de lo que hoy conocemos como el negocio de las tarjetas de crédito, donde las empresas emisoras ganan dinero prestando a los titulares y cobrando intereses por esos préstamos. El atractivo de las tarjetas de crédito radica en su capacidad para separar el acto de gastar del proceso de pago. Esta característica fundamental ha tenido un gran impacto en el comportamiento de compra de las personas. Cuando se utiliza una tarjeta de crédito para hacer una compra, no se siente la misma inmediatez que se experimenta al gastar efectivo. En lugar de entregar billetes o monedas en el momento de la compra, se desliza o se introduce la tarjeta y la transacción se completa rápidamente. Esta separación entre el placer de la compra y el dolor de pagar ha llevado a un fenómeno psicológico interesante. Las personas a menudo sienten que están obteniendo algo gratis en el momento de la compra, ya que no están viendo físicamente el dinero salir de sus bolsillos. Esto muchas veces lleva a un gasto impulsivo y a la acumulación de deudas, ya que las personas pueden realizar compras sin tener la sensación inmediata de pérdida financiera. Sin embargo, es fundamental comprender que esta percepción es engañosa. Aunque no se sienta el impacto inmediato en el momento de la compra, se está acumulando una deuda que deberá pagarse en el futuro, junto con los intereses correspondientes. Este efecto psicológico ha llevado a muchas personas a caer en la trampa de la deuda de tarjetas de crédito. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito operan bajo un modelo de negocio muy lucrativo. Prestar dinero y cobrar intereses por esos préstamos. Este es uno de los modelos de negocio más rentables del mundo financiero, ya que no implica la producción o venta de bienes físicos. En lugar de ello, se trata de proporcionar acceso a fondos en forma de crédito y ganar dinero a través de los intereses cobrados a los titulares de tarjetas. La mecánica detrás de este negocio es relativamente sencilla. Cuando un titular de tarjeta realiza una compra y no paga el saldo completo al final del mes, se le cobra un interés sobre el saldo pendiente. Cuanto mayor sea el saldo impago y más alta sea la tasa de interés, mayores serán las ganancias para la empresa emisora de la tarjeta. Por lo tanto, el negocio de prestar dinero a través de tarjetas de crédito se basa en la acumulación de intereses a lo largo del tiempo. Además, las empresas emisoras también pueden obtener ingresos de diversas tarifas y cargos, como tarifas anuales, tarifas por retraso en los pagos, cargos por sobregiro y más. Estas fuentes de ingresos adicionales contribuyen aún más a la rentabilidad del negocio de las tarjetas de crédito. Con el tiempo, el uso de tarjetas de crédito se ha vuelto muy popular en la sociedad moderna. En el año 2020, el ciudadano promedio en Estados Unidos poseía más de tres tarjetas de crédito y cada una de ellas tenía un saldo promedio de más de 5.000 dólares. Esto ilustra cómo las tarjetas de crédito se han integrado profundamente en la vida financiera cotidiana. El uso generalizado de tarjetas de crédito ha llevado a un aumento significativo en la deuda de tarjetas de crédito en muchas sociedades. Las personas a menudo acumulan deudas en múltiples tarjetas y si no pagan los saldos completos, los intereses comienzan a acumularse. Esto ha resultado en una carga financiera enorme para muchas personas y familias y lleva a la acumulación de grandes deudas, que el 85% de la población no puede pagar. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito han desarrollado diversas estrategias para maximizar sus ganancias. Una de las estrategias más lucrativas es aumentar las tasas de interés. A lo largo de los años, las empresas de tarjetas de crédito han aplicado aumentos muy grandes en las tasas de interés que cobran a los titulares de tarjetas. Estos aumentos pueden llevar las tasas a niveles sorprendentemente altos, en algunos casos superando el 30% o incluso el 36%. Además de los aumentos de tasas, las empresas de tarjetas de crédito a menudo tienen la capacidad de cambiar las tasas de interés de los clientes en cualquier momento y con aviso limitado. Esto significa que un titular de tarjeta que cree que está pagando un 25% de interés puede recibir un resumen de tarjeta que indica que ahora se le está cobrando un 36%. Este aumento repentino es un golpe financiero muy grande para una persona promedio. Esto hace que una persona se endeude aún más y tarde más tiempo en pagar esa deuda. Otra estrategia de los bancos es ofrecer límites de crédito muy altos a los titulares de tarjetas. Esto tienta a las personas a gastar más de lo que pueden permitirse, lo que a su vez aumenta el riesgo de acumulación de deudas. Además, las empresas de tarjetas de crédito a menudo hacen ofertas promocionales tentadoras, como transferencias de saldo a tasas de interés bajas o incluso al 0% durante un periodo inicial. Si bien estas ofertas pueden ser beneficiosas si se utilizan de manera responsable, también pueden llevar a la acumulación de deudas si no se manejan adecuadamente. Desde la perspectiva de las empresas y bancos, los clientes ideales son aquellos que no pagan sus saldos en su totalidad cada mes. Estos clientes generan ingresos constantes a través de los intereses, lo que resulta en una corriente constante de ganancias. Por lo tanto, las empresas a menudo desarrollan estrategias para atraer a personas que pueden caer en la morosidad, lo que significa que no pagan la totalidad de sus saldos mensuales. Y así, involucran cada vez a más personas en un ciclo interminable de deudas donde las mantienen atadas de por vida. A los bancos y empresas de créditos no les convienen aquellos individuos que pagan todas sus deudas a tiempo, ya que con ellos no generan intereses ni beneficio. Para evitar caer en la trampa de la deuda de tarjetas de crédito, es crucial seguir ciertos consejos. En primer lugar, no se debe gastar más de lo que se puede pagar. En segundo lugar, se debe pagar el saldo total de la tarjeta de crédito cada mes, evitando así los intereses. El uso responsable de las tarjetas de crédito implica mantener el control de los gastos y utilizar las tarjetas de manera estratégica para aprovechar los beneficios sin incurrir en deudas. Ahora que conoces la verdad sobre las tarjetas de crédito, debes evitar caer en la trampa de la deuda y ser responsable con los préstamos que pidas. Te dejo por aquí otro vídeo sobre finanzas personales y economía que te puede interesar. Ahora sí, te toca a ti. Desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!